Música Aquí tenemos un ataúd en la parte de abajo y un asador en la parte de arriba Voy a empezar por la parte de arriba que viene siendo el asador Aquí tenemos un dólar para referencia Ahora si medimos la parrilla de la parte de arriba mide 33 pulgadas por 22 pulgadas La forma en que funciona esto es usted levanta este para poner lo que viene siendo el carbón ahí adentro o la leña ya usted aquí le da el punto donde va a querer poner la comida le da aquí una vuelta y se atora o la quiere más para abajo no me suelta más para arriba no quiere más para abajo se cierra voy a bajar completamente ahora la parte de abajo viene siendo el ataúd que trae sus dos agarraderas de cada lado esto se abre se baja está agarrado por cadena la parte de adentro usted pone el animal ahí se vuelve a cerrar tiene la ventanita ahí para que pueda ver que tan cosido ya está el animal el ataúd y el asador viene con cuatro patas cada pata trae su llanta dos de esas llantas son llantas que se le dicen locas que dan completamente la vuelta ahora el ataúd es si usted lo quiere cambiar esto nada más se levanta de aquí y así se ve la parte de adentro si quiere meter el animal por arriba en vez de por abajo así le puede hacer usted está hecho completamente de madera y fierro también viene con una bolsa de carbón y con una mesa que está hecha la parte de abajo completamente de fierro la mesa está muy pesada está muy sólida y el asador está también muy muy pesado de muy buen material y y y y y y y y y Gracias por ver el video.